Germain Caballero postula a la gobernación por la agrupación Unidos. Su acompañante será Nino Gandarilla. Rosario Chamicedine es la candidata de la agrupación a la alcaldía cruceña. Tengo el gusto de contar con la compañía como vicegobernador de una persona que ha dado prácticamente su vida por Santa Cruz. Desde las luchas cívicas, autonómicas, hasta la defensa del patrimonio, la historia y la cultura de los cruceños, como es el historiador Nino Gandarilla. La candidata es la concejal Rosario Chamicedine. Ayer se ha oficializado. En el transcurso de estos días vamos a hacer la apertura a la campaña y vamos a presentar a todos los candidatos a la Asamblea Legislativa, tanto por población como por territorio. Yo creo que es momento de debatir propuestas, de confrontar ideas, de sostenerlas, de mostrar la solvencia y la capacidad de llevar adelante un plan de gestión por los próximos cinco años. Y yo no acepto que se siga manipulando a la opinión pública, que nos unimos para enfrentar al MAS. Aquí no es una cuestión de enfrentarse con un partido o con otro. Aquí es cuestión de darle a Santa Cruz la oportunidad de un mejor futuro para los próximos años.